La Cámara de Diputados eligió a Dulce María para presidir la Cámara de Diputados. No, 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 esa Dulce María no. ¿Te imaginas? Estaría la mesa divertida de la Cámara de Diputados. No, no, esa Dulce María no. Dulce María Sauri-Riancho. Dulce María Sauri-Riancho. ¿No tienen canción de Dulce María Sauri? ¿Ella cuál canta? No, ella no canta ninguna. Ella es política. Digo, hasta donde sabemos, ¿no? No canta nada. Dulce María Sauri-Riancho para presidir la mesa directiva durante el tercer y último año de la actual legislatura. En la mesa directiva habrá nueve mujeres en los 12 puestos. ¿Y qué cree? El PT no colocó a ninguno de sus integrantes para el puesto de secretario o secretaria. Pobrecitos. Mira, se iban a abrazar y como... Oye, ¿viste? A ver, ¿tienes otra vez ese momento? Ponme otra vez ese momento en el que... Fíjate cómo le hace... Como cuando te saludan así, ¿qué ovole? Y de repente, ¿qué ovole? Como que quiere abrazar a Dulce María y ahí está Laura Rojas, que era la anterior presidenta. Entonces, bravo, ¿qué ovole? Abrazo, ¿qué ovole? Escudo protector. El vicecoordinador de los diputados del Partido del Trabajo, Gerardo Fernández Llorona, denunció que en la Cámara Baja existió una operación de Estado para elegir una mesa directiva que no lo incluyó. Que hay una operación de Estado para imponer en la presidencia de la mesa directiva de la Cámara de Diputados a Dulce María Sauri Riacho. Hay división de poderes y la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, nada tiene que hacer interviniendo en los asuntos internos. ¿Él era Gerardo Fernández Noroña? No se parece. No, perdón, es que no lo reconocí vestido. Por su parte, el presidente de la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados, Mario Delgado, respondió a los señalamientos de Fernández Noroña. Quiero, con todo respeto y fraternidad con mi compañero Gerardo Fernández Noroña, rechazar cualquier acusación de intervención de cualquier integrante del gobierno de la República. Le quiero decir a la gente, a los seguidores de Morena, que no los estamos traicionando. Oye, ¿y los de atrás cuál están a distancia, hermano? O sea, ¿de qué carajo sirve que paguemos los acrílicos? Si atrás están ahí todos juntitos, por favor. Bueno, el PRI y el PRD fijaron su postura así. Voy a contestar por qué el grupo mayoritario de Morena va a votar a favor porque están respetando la ley. No hay punto de comparación. Nosotros apoyamos a Sauri y no a quien ha sido un misógino en esta legislatura. Y al final de los dimes y dietes, Fernández Noroña pidió un minuto de silencio. Pedirle un minuto de silencio, diputada presidenta, porque hoy, siendo una minoría ínfima, la derecha se apodera de la mesa directiva. Sin Yolanda, Mari Carmen.